Dentro de la Dirección de Acción Social se incluyen las áreas de fisioterapia y medicina ocupacional. Estas instalaciones están siendo readecuadas por personal municipal, a fin de brindarle a la población espacios cómodos y seguros. Los trabajos iniciaron el pasado lunes y de acuerdo a lo planificado se extenderán hasta el viernes de la actual semana. Durante este tiempo no se brindará atención al público en el área de fisioterapia. Muchísimas gracias. Expresar un saludo a todos los televidentes de este prestigioso canal. También un agradecimiento a su gerente propietario. Y bueno, en esta ocasión comunicarles a la ciudadanía del Cantón El Chaco que se benefician de estos servicios de fisioterapia. Decirles que nos encontramos haciendo una reestructuración. De pronto tenemos que sacar el permiso de funcionamiento y para eso es necesario que todo esté en orden. Expresarles también un saludo muy cordial a nombre del abogado Oscar de la Cruz, el alcalde, quien está siempre pendiente de estos grupos vulnerables a quienes se benefician de estos servicios. También igual para los trabajadores, porque aquí trabaja el médico ocupacional. Entonces también se está dando esa atención a la oficina de ella para cuando vienen los trabajadores municipales, se sientan cómodos, se sientan bien. Entonces se está arreglando, acomodando todas estas oficinas. Entonces informarles a la ciudadanía que el servicio se volverá a dar a partir del día martes de esta próxima semana. El servicio de fisioterapia está dirigido a toda la población, desde adultos mayores hasta niños o personas con discapacidad. La cartera de servicios en esta área abarca fisioterapia deportiva, geriátrica, pediátrica, traumatológica, neurológica, electroterapia, magnetoterapia, termoterapia y crioterapia. También recordarles a la ciudadanía que para que cuando necesitan hacer uso de este servicio de fisioterapia, tienen que acercarse a las instalaciones de la Dirección de Acción Social y ahí tienen que hacer la solicitud. También se les hace un levantamiento de una ficha socioeconómica para poder saber en qué situación se encuentran, si son del grupo vulnerable o si no son del grupo vulnerable, también esto tiene el servicio un costo bajo una ordenanza que se aprobó en el municipio a través de los señores concejales. Entonces lo que se cobra es un costo mínimo, pero para las personas, por ejemplo, adultos mayores, las personas que tienen discapacidad y personas que están en el grupo vulnerable, vuelvo y repito, de acuerdo a la ficha socioeconómica, la atención es gratuita. Para acceder al servicio de fisioterapia, es necesario acudir a las instalaciones de la Dirección de Acción Social, llenar la ficha socioeconómica y desde allí se guiará el proceso.